Nando Parrado sobrevivió a un accidente aéreo y esperó 72 días para recibir ayuda. Nando Parrado fue uno de los 16 supervivientes de un terrible accidente aéreo que ocurrió en la cordillera de los Andes en octubre de 1972. Tuvo que beber nieve derretida y dormir lado a lado con los otros supervivientes para que no murieran congelados. Había poca comida, así que tenían que comer todo lo que pudieran encontrar en el bosque. Unos 60 días después del accidente, Nando y dos de sus amigos decidieron buscar ayuda. Nando perdió a la mayoría de su familia en el accidente y perdió 40 kilos en los siguientes dos meses. Ahora es un orador motivacional y le dice a las personas cómo lograr sus metas en la vida.